Hola, hola, ¿cómo están? Ya andamos acá Justo son las 12 y aquí estamos muy puntuales para iniciar esta clase que, híjole, ¿qué les puedo decir? Es una de mis recetas favoritas últimamente y es facilisísima de hacer, es una pizza muy saludable porque la hicimos sin harinas, sin nada De hecho es muy alta en proteína, es un alimento ideal para ganar masa muscular y así A los niños les fascina, es una forma de comer pollito y comer algunas verduras sin que les cueste trabajo Y vas a ver qué sencillo es hacerla, todo obviamente en nuestro nuevo horno de combinación Panasonic de S59 Que no puedo amarlo más, la verdad, cada vez llevo más de 3 años usándolo Pues sí, como 2 y medio yo creo, o 3 ya casi Ya no me acuerdo cuándo es mi aniversario del primero que tuve, pero es una maravilla Ahorita que se esté horneando la primera parte de la receta, quiero irles contando todas las ventajas y funciones y usos que se le puede dar a esta maravilla Entonces, ¿qué les parece si empezamos? ¿Cómo andan? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Si me ponen un dedito así, de que estamos ya listos Y pongan mucha atención, es una receta que la van a hacer en 20 minutos Y va a sorprender a todos y en serio la van a amar Y tiene súper poquitos ingredientes Entonces, ¿qué onda? ¿Estamos listos? ¿Todo se escucha bien? Como que veo que los conectados no me dicen Sí ¿Quién anda por ahí? Que me diga No ¿Será o no será? Bueno, yo creo que sí Yo creo que sí, todo se escucha bien No, yo creo que estamos todo bien, ¿no? Si no, Facebook ya me lo hubiera notificado que hay algo que está fallando Entonces, vamos a comenzar Voy a acercar mi cámara Ahorita estoy aquí un poco hecha bolita Para no mover mucho la cámara Pero la voy a acercar un poco Porque no me interesa tanto que me vean a mí Sino que vean la receta y vean lo sencillo que es Entonces, ahí les va Véganse para acá Véganse para acá Ya aunque a mí no me vean, no importa Este, aquí están los ingredientes Vean qué poquitos son Y Esto que tengo aquí es pollo molido Carne molida de pollo, ¿ok? Así la compras O puedes tú moler una pechuga en la licuadora Y te queda así ¿Sale? Tengo 300 gramos de carne molida de pollo Tengo un huevo Tengo queso parmesano Y tengo un poco de orégano Y sal y pimienta Eso es lo que... ¡Ah! No les he dicho qué vamos a hacer Vamos a hacer una pizza Ah, sí, ya les dije Va Una pizza Pero la base es de pollo Ya sé, suena rarísimo Pero la van a amar Se los juro, se los juro Ahorita que la vean salir Toda gratinada Crujiente, deliciosa Se van a sorprender Entonces vamos a hacer una pizza Los toppings tú los decides Yo ahorita te voy a dar algunas ideas Pero bueno, vamos a empezar Entonces Aquí está Pollo molido Le vamos a romper un huevito Son 300 gramos de pollo Voy poniendo esto acá Queso parmesano Más o menos como un cuarto de taza Un tercio de taza Y orégano No se lo salten el orégano, eh Le da un sabor increíble Como una cucharadita Obviamente Sazonamos Con sal Y pimienta Y pimienta Ahora traigo como de moda la pimienta Antes le pongo mucha Pero Pórenlo acá Para que no nos estorde Y Aquí mezclamos No se espanten Se los juro que queda Deliciosa Ya la hice Mil veces Ya me la he comido Mil veces Y la sigo amando Y mis hijos también la aman No es a fuerza el huevo, eh Si se lo quieren brincar Bríngenselo Igual Pega O sea Igual La carne molida va a pegar Porque el pollo Al cocinarse Pues se Se junta todo Yo se lo pongo Porque Porque me gusta Queda Queda Como con más colorcito Vean Ahí ven bien, va Perdón Mi manota Disculpen ¿Me vieron? Así ¿Cuánto me tardé? ¿Un minuto? ¿O menos? Ok Entonces Listo Ya tenemos esta parte Que es la complicada Imagínense Esta parte es la complicada Ya la tenemos hecha Entonces Lo que vamos a hacer es Abrir nuestro horno Sacar nuestra charola La tengo caliente Porque estaba cocinando Algo antes de empezar Una recetita Que también les voy a compartir En la página de Panasonic Déjenme sacarla Como está Este Este Tengo aquí Aunque Nuestro Nuestra charola del horno Es antiadherente Y se los juro Que no se pega nada En esta ocasión Por Nada más Por el hecho De la textura Esta que tiene Como de grill Veanla Le voy a poner Un papel Antiadherente Que es papel pergamino Siempre Este Podemos pensar Que el papel Encerado Que encontramos Más fácil En el súper Es antiadherente Y no No es antiadherente El papel pergamino Es el que si es Antiadherente Entonces Lo corte ya Del tamaño De nuestra charola Y lo voy a poner aquí Ok Pónganse para acá otra vez Así las pongo Y chequen Vamos a Poner la mezcla Aquí Formando Un círculo O cuadrado O la forma Que tú quieras Yo A mis hijos Que cuando hacemos pizza Les encanta hacer Formas de corazón Y de estrella Y no sé qué Pues con esta Fórmula es más fácil Ok Vamos a hacer así En forma de círculo Y que quede delgadita Ya sé que se pueden espantar Porque El pollo así crudo No es muy agradable Pero no se preocupen Cocido es delicioso Crudo no nos lo vamos a comer Así la esparcen Que no les quede tan gruesa También para que les quede Pues rico Crujiente Aquí le dan la formita ¿Me vieron? Vean ¿Qué tal? Ahí está Y ahora Vamos a llevarla Así es fácil Ya sé Vamos a llevarla Al horno Nuestro nuevo horno De combinación Panasonic DS-59 Se los repito mucho Para que se lo aprendan Porque es la mejor opción Este Abrimos Colocamos En nuestra Repisa De arriba Quiero enseñarles Aprovechando Que está abierto El horno Tiene dos Como repisas Puede ser aquí O acá Ay Dios Perdón Acá Dependiendo La cocción La cocción Que quieras O también Puedes usar El horno Sin repisas Y pones el alimento Directamente aquí Dependiendo La función Y la cocción Que quieras lograr En este momento Vamos a utilizar La función Combinación Crujiente Dorador Que Te sugiere Que uses la repisa De arriba Porque el dorador Está En la parte De acá Vean O sea Aquí tiene La salamandra Pero si hay algo Que me encanta De este horno Es que no tiene Recovecos No tiene la típica Resistencia Que ahí se queda Todo el cochambre Este Todas las paredes Son planas Y de acero Inoxidable Bueno esta no Este Aquí tiene como Pues O sea Es como de ¿Qué será? Como de acrílico No sé Vidrio No sé Prometo investigarles Ese dato Pero bueno No importa El caso es Que es Súper Fácil De limpiar Bueno Ahorita les explico Más de esto Vámonos para adentro Y vamos a poner La combinación Aquí Checan Combinación Aquí es la primera Combinación Que es Crujiente Dorador Ok El dorador Lo identificas Por estas cositas De arriba O sea Como que tiene Unas onditas En la parte superior Y Crujiente O La función Horno De microondas Son Estas onditas Ok Entonces Ningún horno Del mercado Te da La opción De combinar Funciones Para lograr Unas cocciones Perfectas Y en serio Que se logran Entonces Le voy a poner 15 minutos Ahí está Ya está corriendo Y mientras Les quiero Explicar Entonces Todo lo del horno Este horno Es Cuatro en uno Es una Maravilla Porque Horno Horno De microondas Que esta Es la función Aquí Horno De microondas Que va Desde 300 500 300 600 800 1000 watts Ok Y tú lo puedes Regular Facilísimo Para que puedas Tener La cocción Que necesitas En la función Microondas Ok Luego Tenemos La segunda Función Que es Vapor Vapor Es una Vaporera Tal cual Tal cual Trabaja Como una Vaporera Por ejemplo La receta Que hice Hace ratito Que metí La pechuga De pollo La puse A cocer Al vapor En 15 Minutos Y la Desebré ¿No? O para cocer Verduras O para cocer Pescados Cualquier cosa Que tú hagas Al vapor Lo puedes hacer Aquí En este Horno Ya sé Suena Increíble Pero es Es real Luego Esta función De turbo Esta función De turbo Es para Descongelar Ok Y es una belleza Porque tú Descongelas Dependiendo Los gramos O los kilos Que ingreses De proteína O de verduras O de lo que quieras Descongelar Y entonces te da Un descongelado Exacto No se te sobrepasa Ya saben que luego Quieres descongelar En el horno De microondas Y se te termina Cocinando La parte de abajo O la parte de arriba Y ya echas A perder la mitad De lo que metiste A descongelar Entonces Esta está muy buena Luego aquí tienes En las funciones Automáticas Tienes más de 30 Automáticas Me refiero a Por ejemplo Que pongas palomitas Y se hacen las palomitas Pero así Hay mil cosas Hay verduras Hay pollo Hay pescado Hay pollo frescado Carne Varias cosas Cosas congeladas O alimentos congelados Como pizzas Y cosas así Hay más de 30 opciones Que te lo da Ya de inmediato Entonces es un paro Porque sabes Que va a salir Bien La cocción De lo que metiste Tenemos el dorador Que también es De mis partes favoritas De este horno Porque es una salamandra Entonces Un gratinado Y unos dorados Incluso unos sellados Perfectos En la parte de arriba Tiene una resistencia Que no se ve Pero está Está en la parte de arriba Y genera ese calor ¿No? La charola Por cierto Esa que acaban de ver Tiene O sea Por su material Y por la misma Funcionabilidad Del horno Tiene También la función De servir Como grill Como parrilla Entonces tú muchas veces Piensas que Si lo metes en la charola Se te va a cocinar De arriba Pero de abajo no Aquí No pasa O sea Sí Quizá no quede Tan dorado Como en la parte superior Porque en la parte superior Es la función de dorador Pero en la parte de abajo También se cocina muy bien ¿Ok? Y La función Horno Que es El horno convencional El que está Siempre Pues el que hemos usado Toda la vida Como para cocinar Pasteles O cosas de mucho tiempo O En fin Todos los platillos ¿No? Esto es una maravilla Porque lo programas La temperatura es exacta Desde 150 grados Le puedes poner el tiempo Le puedes poner este Incluso Programarlo De que Primero Cocina A 200 grados Y después Baja la temperatura A 180 ¿No? Porque hay cocciones Que eso requieren Entonces Todo al ser digital Puedes Hacer eso ¿No? Y ahí viene La cereza del pastel Que son Estas Las combinaciones Las combinaciones Son una maravilla Es más Déjenme soltar el Para vernos así Porque aquí me explayo Vean Las combinaciones Es la posibilidad Que te da el horno De hacer Dos cocciones En una misma En un mismo tiempo Entonces por ejemplo Yo ahorita estoy usando Microondas Con dorador Entonces La 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 cocción Que se va a lograr Es diferente A que si yo lo pusiera Solo microondas ¿No? Es Combinación crujiente De dorador Te da Aparte Cocciones Muchísimo más rápidas O sea Si yo pongo Esta pizzita Que estoy haciendo En el horno Probablemente Tendría que dejarla A 180 grados Unos 25 30 minutos Ahorita le estoy poniendo 15 minutos Nada más ¿Ok? Y son 300 gramos De pollo No es tan poquito Más un huevo ¿No? Este Se va a hacer rapidísimo Luego también hay Otra Función Que es Vapor Dorador Mi favorita Para hacer pescados Por ejemplo Porque Te queda el salmón Como muy tiernito Porque está al vapor Pero si se alcanza A dorar O Quedar crujiente Por las partes De arriba ¿No? Por la parte superior Si te gustara Todavía más Dorado O más crujiente Simplemente Terminas Esa función Y le pones Que Quieres cocinarlo Dos minutos Más O cinco minutos Más En la función Solamente dorador Y ya Te va a dar Esa Esa Cositas Más dorada Y más crujiente ¿No? Entonces Ese es también Muy bueno Tiene Otra Que es Vapor Horno Que esa Es nueva Adquisición Porque en el modelo Anterior No estaba Y se me hace Espectacular Para hornear Pasteles Pan Todo lo que tenga Como esta levadura Que O polvo Para hornear Que Con el calor Y el vapor Pues Inflamadas Entonces Imagínense Estás Cocinando Este tipo De panques O pasteles O lo que sea O panes Y va inflando Increíble Al mismo tiempo Que lo está Cocinando Y pues Te sale mucho Más hidratado Y todo ¿No? También También para pescados O para Para alguna proteína Que Requiera estar Mucho tiempo En el horno Pues no El vapor No lo va a dejar Que se seque ¿No? Eh Y hay otra Función A ver ¿Cuál me está faltando? Crujiente Dorador Vapor Dorador Eh Horno Me falta una Que es la 3 Y que no me estoy Acordando ahorita Pero ahorita Me acuerdo Este O sea Porque son 4 Combinaciones Son 4 funciones Y hace 4 juegos De combinación Ok Luego Hay otro Ya empieza a oler Esto Delicioso No me van a creer No me van a creer Pero está buenísimo Este ¿Qué más? Eh Tiene también Una función De autolimpieza Que es Muy Muy agradecida De Por parte de nosotros Porque Ponto Que tú Acabas De usar El horno Y como Que se queda Prendido O sea Ya sacaste Tu comida Ya lo apagaste Y de pronto Se queda Prendido Pero es porque Está liberando Vapor Y algo Para que Impedir Que se quede Pegado A la comida O si algo Salpicó O así En las paredes Y entonces Solito Ya luego Tú nada más Con pasar un trapo Se limpia tu horno Es facilísimo De limpiar Siempre lo tienes Impecable Es una belleza Y puede ser automático O lo puedes activar Tú Aquí en el botón De limpieza ¿No? Que está aquí Este Esto es para Programar los tiempos Es este relojito Este es para apagar Y aquí tú ya le vas Este dando Como la perilla ¿No? Se puede programar Como ya les decía Este Ok Voy a meter esto No sé Vamos a ponerle Que Un salmón Un salmón con verduras ¿No? Entonces quiero Que se cocine Al vapor El salmón Entonces le programo Este Ocho minutos De al vapor Y Acabando eso Tres minutos Tres minutos De dorador Ok Y entonces Este O tres minutos De Horno ¿No? Por decirlo así Yo le pondría dorador Pero A lo que voy Es que Ahí tú ya puedes Programar Toda las La Toda tu comida Para que O sea Toda la preparación Para que No tengas que estar aquí O sea Pum 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 Y te vas a hacer Otras cosas O sea Te da mucho tiempo Libre De entrada Porque lo puedes Programar Dos Porque no se te van A quemar las cosas O sea Obviamente se te pueden Quemar si te excedes En el tiempo de cocción Y cosas así Normal como cualquier horno Pero es más fácil Que Que solito O sea Tú lo puedas Programar los tiempos Y puedas aprovechar Tu tiempo Para otra cosa Y otra cosa Que también es importante Cuando tenemos Un aparato En nuestra casa Es que Que tanta Luz consume Porque esto Suena super pro Pero a lo mejor Me va a llegar El recibo de luz Más caro Que el caldo Que las albóngas Y no Porque tiene Una tecnología Inverter Que precisamente Economiza Y reduce El gasto De energía Que necesita Entonces Este horno Tiene esa Tecnología Que más les quiero Platicar A ver Véanlo Vean que bonito Están Su diseño Es muy bonito Creo que combina Con cualquier cocina El tamaño Es como el de un horno De microondas La ventaja Es que aquí No tienes plato No tienes cosas A los lados Que te estorben O sea El espacio De adentro Es neto O sea Entonces Te caben Te caben muchas cosas Te caben Gran capacidad O sea Por ejemplo Yo hace poco Horneé Una 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 pechuga De pavo Que estaba muy grande Era como de dos kilos Y medio Y perfectamente Entró aquí Y lo que hice Fue que Pues la horneé Por una hora y media Ya que sonó Como tenía que hacer Yo un cambio Le tenía que Que mojar Y destapar Porque la habían metido Con papel aluminio Y así Este Todo como que Se concentran Mucho más Los jugos Y todo eso Entonces La verdad es Que también tiene La función Ahora que me acuerdo De precalentar O sea Tú precalientas El horno Cuando vas a usar En función En función Horno Convencional Lo puedes precalentar Y aquí te va avisando Cómo va subiendo La temperatura Ya te va diciendo Va Va En 120 Va en 180 Va en 200 Así dependiendo El Pues La temperatura Que quieras Y ya cuando está Te parpadea Y entonces ya puedes Meter los Los alimentos ¿No? Porque siempre es bueno Si vas a usar Horno convencional Puedes meter los alimentos Ya que están En la temperatura Indicada Y aparte Tener la certeza De que está En la temperatura Indicada ¿No? Porque luego Este No sabes Si ya alcanzó Esa temperatura ¿No? En otros En otros aparatos Eh ¿Qué más? Miren Aquí ¿Tienen dudas? Lo estoy diciendo Es súper claro Vean Aquí Digo Ahorita lo estoy usando Pero No pasa nada Si lo quito Está la El tanque De Agua Ahorita no tengo agua Hace ratito Les digo que cocine al vapor Y ya se me acabó Pero simplemente Lo llenas Y Lo tapas Y lo vuelves a meter aquí Y listo Como ahorita Mi cocción No necesita vapor El horno No me la pidió Pero si hubiera Necesitado Algo con vapor Me hubiera aparecido Aquí un letrero De llenar tanque Entonces ya Simplemente Lo hago así Y ya Y aquí tengo otro Otra Este Esta no la voy a sacar Este Otra Compartimiento Que es donde va echando El horno Como todo su Su desper Pues no sé Cómo se diga Sí O sea lo que De la autolimpieza O del vapor Todo el agua Que se va Todo el vapor Que ya se va Lidificando Va cayendo aquí Y tú ya nada más Lo sacas Y lo limpias Y hay que tener Como eso Este Vigilado Y Y ya está O sea Funciona Súper sensivo Si yo Es muy intuitivo Y Pues hacer Millones de cosas Les voy a contar En estos dos minutos Que quedan de Cocción Les voy a contar Que tanto he hecho yo Aquí He cocinado Les digo Pan Unos O sea pan Desde pan De así como Bolillitos Pan pita El pan pita Queda delicioso También Queda súper suable Súper flexible Por la función Horno vapor Este Pizzas De pan Y de pollo Este Que más Les digo Hervir la pechuga Bueno hasta huevos duros O sea Hasta huevos duros He hecho aquí En la función Vapor Para hacer Rostizado También Delicioso Esta pechuga Que les digo Que hice Al horno Este estilo La de cosco Que es como Pechuga Horneada Natural Que luego La puedes rebanar Y tener Como para Jamón O para hacer Sandwiches De así Una forma Un poco Más natural Que un embutido ¿No? Este Cualquier cosa Cualquier cosa Que se te ocurra Puedes cocinar En este Horno Cuéntenme Si tienen Alguna duda Porque nos Quedan 40 segundos Y ya Luego me sigo Con la receta Ahora Fíjense Que lo que voy A hacer Ahorita Es un Paso Opcional ¿Ok? Pero creo Que le da Un punch Lo que voy A hacer Es Voy a sacar La pizza O sea La base Y la voy A voltear Y le voy A poner Este Tres minutos En función Dorador Para que quede Doradita La parte de abajo Y sea una pizza Más crujiente Es opcional Si no lo haces Igual queda delicioso Este Your choice A ver Ya va a salir ¿Qué tal la cocción? Perfecta ¿No? Y entonces Ahí les va Lo que voy a hacer Pongan atención Vamos a Agarrar esto Es opcional Este paso La voy a voltear Con mucho cuidado Que no se me vaya a romper Puedo usar El mismo papel Ah Wow Como lo hice No sé Vean O sea La cocción Está muy bien Pero quiero Más ¿Ok? Entonces ya Solamente Lo volteé así Vamos para acá Lo vuelvo a prender ¿Escucharon como Como que seguía Prendido el horno? Bueno pues es Lo de autolimpieza Y entonces Me voy acá A dorador Le pongo que sí Dorador Y le doy ¿Qué les late? Cuatro minutos Para que me sigan preguntando O me pregunten Más bien Que no me han preguntado Nada Ya me está dando Calores ¿Qué no saben? He cocinado Varias cositas Hoy Que pueden ver En la página De Panasonic Unas recetas Que he sacado Muy ricas Este Muy sencillas Y todo Aquí Entonces No se las pierdan Tampoco Ahí están En su página No sé si alcanzan A escuchar El dorador No hace ruido O sea Nada Los otros Hacen un cierto ruido Como del motor De microondas O así Normal De hecho No son tan ruidosos Pero nada más Como para que no se confundan De ahora Si está funcionando O no está funcionando No, sí El dorador No hace nada de ruido Les voy a enseñar Voy a ir colocando acá Los ingredientes Que vamos a usar De toppings A ver Tengo esta salsa de tomate Que literal Es O sea Yo compro en el Súper Salsa de tomate Triturado O sea No es salsa Es puré de tomate Literal es solo tomate Triturado Ojo Porque también hay otros Que vienen como puré frito O condimentado O así No Son latas O de vidrio Que dice Tomate triturado Ese Y ahorita Lo sazone Le puse sal Pimienta Ajo en polvo Y ¿Qué más le puse? Y albahaca Seca ¿Ok? Ajo en polvo Le pongo a todo Últimamente Se me hace una gran idea Una gran opción Le da un sabor Increíble A todo lo que le pongas Entonces A la pizza También ponle A todo lo que se te cruce A tu huevo Ponle ajo en polvo Te lo juro Es una gran opción Ok Este es el El puré de tomate No se necesita mucho Necesitamos muy poquito Que es la mozarella Y le vamos a poner Unas setas Que ahorita voy a cortar Y unas espinaquitas Nada más Como para darle otro poquito De sabor De color Déjenme ir por el cuchillo Este Para que partamos Las Setas Aquí Vean Obviamente Los toppings Son 100% Su elección Pueden ser aceitunas Pueden ser anchoas Pueden ser Cebolla morada Rajas de Este Como Jalapeños Peperoni Este Jamón Lo que ustedes quieran A mi Yo casi siempre Las pizzas Las pido de verduras Y además Esto como ya trae La proteína Que es puro pollo Pues ya Siento que la verdurita Le cae muy bien Vamos a ponerla aquí No voy a necesitar Mucha Porque no es tan O sea La pizza debe ser Como de 20 centímetros Ya estoy lista Vamos a ver Ya va a salir Pregúntame Pregúntenme algo Para que No haya este silencio Como A ver Vamos a ver Ay Dios Todo bien Todo bien Todo bien Todo perfecto Check Le puse Cuatro Tres minutitos ¿No? Espérenme Tuve que planear Esto Previamente Ok Vean Como quedó Quiero que Hacerle así Como de Instagram Escuchen Ok ¿Vieron? Queda mucho más crujiente O sea Es una buena idea Entonces Esto Ya no necesito El papel pergamino De hecho Como ya hay Del líquido Que había escudido Como que ya se quemó Un poco Entonces Lo voy a sacar Para que no Miebe más Mi horno Ya no lo necesito Ya Así está perfecto Lo voy a poner Directo Ahí Y entonces Vamos a poner La salsita La volteé La pizza Ahorita que lo pasé Para acá Ok O sea La parte que dore Va a quedar Abajo Y acá arriba Es la otra parte Que ya estaba dorada ¿Vale? Oigan Ya es una comida Completa esto Ya nada más Lo acompaña No sé De Este No sé Listo ¿Listo? ¿Se les antoja O qué? Obviamente No hemos acabado Sigue El último paso El último paso Que es lo que le iba a dar El mejor look Y sabor Y es Déjame ya acabar En este quesito Y es otra vez De regreso al horno En la función Dorador Por Tres minutos ¿Ok? Puede ser Yo muchas veces Voy midiendo O sea Los tiempos de horno Son muy relativos Bueno Déjenme lo pongo Y ahorita les platico Dorador Le vamos a poner Tres minutos Ok Ahí está Los tiempos de hornado Son relativos ¿Por qué? Porque depende Del tamaño Que era tu pizza La cantidad de queso Que le pusiste Este Muchas cosas ¿No? En el caso De dorador En el de horno Convencional Interviene hasta la altura En la que vivimos ¿No? Entonces Lo que yo sí te recomiendo Es Si es la primera vez Que preparas una receta Sí Vele checando O sea Tienes un aproximado Por ejemplo Yo Yo más o menos Calculo que el gratinado Va a ser entre Tres y cinco minutos Prefiero empezar De menos A poner cinco Y que se me queme ¿No? Entonces tres Y si todavía vi Que no quedó tan gratinado Prefiero ponerle dos más Y así ¿Sale? ¿Qué más? A ver Cuéntenme algo Pregúntenme ¿Tienen ustedes ya Su horno? ¿Qué recetas han hecho? Han visto recetas mías Ahí en la página De Panasonic No me presenté Por cierto Soy Mercedes López Y mi blog O mi página Se llama Mercedes.SaludSalud Y me fascina cocinar Me fascina Como transformar Recetas En versiones Más saludables Me encanta comer Por eso Y me encanta comer saludable Entonces yo creo que Por eso Por eso Mi gusto Este Pero pues Ese es como Todo el chiste Seguir comiendo delicioso Sin cuidar La parte nutricional ¿No? No tanto No me gusta la verdad Satanizar Ningún tipo de alimentos Ahorita esta la hice Sin carbohidratos No porque Tenga algo En contra de los carbohidratos Para nada Este Sin embargo Hay veces que ¿No? Requieres un poco más de proteína En tu alimentación Y esta es una buena opción ¿No? O les digo Para los niños Para los niños Hay veces que Que solo quieren comer carbohidratos Y esta puede ser una opción Bastante disfrazada De la proteína Y les va a gustar Por supuesto que no sabe A pizza De 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 pan Pero sabe muy rica Sabe deliciosa Se los juro Y va a salir En su punto Ya veo ahí Algunas burbujitas Del queso Yo creo que Con tres minutos Y medio que le puse Si va a ser suficiente Y ya Terminando esto Acabamos nuestro live Así que No recibí ninguna pregunta Quiero pensarte Porque quedó muy claro De hecho miren Ven que aquí está mi frutero Estoy pensando Es que O sea Este horno Tiene el tamaño exacto De un microondas Este hueco Que tengo ahí Es la medida estándar De un horno de microondas Pero ahora para el live Lo bajé Para poder tenerlo aquí Porque si no Me quedaba muy incómodo Este Estarlo moviendo Pero tiene tal cual El tamaño estándar Miren ya va a salir Ya veo las burbujitas No sé si las alcanzan A ver A ver Se les antoja Diez Nueve Ocho Siete Huele muy gañón Es que El parmesano Huele Vamos pues La hora de la verdad Vean nada más Que tal Ahí Vamos a ponerla aquí Perdón que ya los mareé Con mis movimientos A ver A ver Que onda A quien se le antojó No la puedo agarrar No la puedo agarrar Porque está Súper caliente Pero es una Gran idea de pizza Se los juro Quieren que la pruebe Aunque me queme la boca Queda súper rica Vean Queda crujiente Por abajo Ya vieron Queda doradita Está muy caliente Está buenísimo La tienen que hacer En serio Está espectacular Bueno Pues con esto acabamos Nos vemos en el próximo Sigan mis recetas En la página De Panasonic Hay cosas deliciosas Tienen que hacer esta Prométanme Mándenme foto Cuando la hagan Y Gracias por estar aquí Les mando un beso